Hola, gracias por acompañarme en este espacio de Fomento a la Lectura. Les invito al segundo encuentro Infancias y Adolescencias Libres y Diversas, Territorios, Narrativas y Fantasías, que tendrá lugar el 24 y 25 de noviembre y que se pregunta cómo es posible pensar en las infancias libres de binarismo, estereotipos, violencia y machismo. El encuentro busca entender, defender y reconocer los derechos de las infancias y adolescencias por su libertad de identidad sexogenérica. El programa del encuentro ha desarrollado también durante todo el mes de noviembre un programa periférico con actividades como un laboratorio de escrituras expandidas con la querida Rocío Cerón, la convocatoria abierta para niñes, exploración de vínculos intergeneracionales a cargo del programa pedagógico del MOAC, un taller titulado Afrofuturismo, Racismo, Identidad Cultural, Sexualidad y Perspectiva de Género desde la diáspora afroamericana con Samuel Larson y el conversatorio y prácticas LGBTIQA Plus de Fomento a la Lectura con Lelit Burgos, Rafael Paredes y Canuto Roldán. En el encuentro participan un montón de gente muy valiosa como Gabriela Mansella de Argentina, Adiós al Futuro, Andras Yaret, Mauro Alessandri, Nadia Añú, Zavi, Tania Covarrubias, Tania Ramírez, Sácea Niño de Rivera, Yolanda Reyes de Colombia, Ave Barrera, Valeria Gallo y Linda Pond desde España. Así que muchísimas gracias a todas las entidades y personas que han participado para poder contribuir en este segundo encuentro internacional de infancias y adolescencias libres y diversas, territorios, narrativas y fantasías. Nos vemos y celebramos la diversidad durante todo el mes de noviembre y recuerden, si leo, no me encierro.